Alejandra, creo que ya estamos, ah, ya, ya, ya. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda su amiga Alejandra López desde la ciudad de Chicago, y pues bueno, tenemos otra transmisión especial de Butaca Digital en Tokio, y seguimos con nuestros resúmenes acerca de lo más importante y lo más destacado en nuestra justa olímpica, y bueno, el día de hoy nos acompañan Marifera Alexander, como invitada, ¿cómo estás Fer? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien emocionada. Ahorita estaba viendo el badminton, y pues me di cuenta que no sabía nada de badminton, pero qué bueno estuvo esa partidita de badminton. Bueno, y el día de hoy tenemos invitada. Bueno, ya después vamos a platicar un poquito más de cómo estamos viendo todos los juegos y todos los partidos, pero déjenme acabar de de presentar a nuestros invitados, tenemos a Micté, que ella nos va a hablar más adelante acerca de, pues, del anime, de manga, y el deporte. Hola, Micté, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes, este, muy emocionada. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Rogelio, que ya también es un, pues, no invitado, porque ya es parte de la casa y ha estado con nosotros en todos los, casi en todos los especiales que tiene Butaca Digital acerca de los Juegos Olímpicos, y el día de hoy, pues, no es la excepción, y está con nosotros Rogelio Orihuela. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola a todos, a todas, mucho gusto de volver a estar por acá con ustedes, un placer, como siempre, bueno, para para estar comentando de Tokio 2020. Qué bueno, gracias, Rogelio, un gusto. Y bueno, como siempre, nuestro gurú, Daniel, que está muy ocupado, le están entrando llamadas, como buen productor. ¿Cómo te va, Dani, boom? Pues, es que me está marcando Ruth, la de aviación, seguramente va a decirme que no va a entrar, ya la conozco. Sí, no va a entrar, bueno, pues, ya ni modo. Pues, la neta es que nos vendieron piñas con el golf de varones. Espero que como lo vea nuestra amiga Laura Isla, pero la verdad es que nos vendieron piñas. Bueno, pues, bueno, eso vamos a vamos a hablar un poquito más adelante. Lo único que les voy a pedir es que si tratemos de mantener nuestros micrófonos apagados en caso de no participación para que no tengamos eco, pero bueno. Y pues, iniciada las presentaciones, pues, nos vamos a hablar acerca de Alexa Moreno y Aremi Fuentes. Y como bien puso Daniel en nuestra escaleta, es Grandezas Mexicanas Olímpicas. ¿Qué les deja la participación de Alexa y de Aremi Fuentes en esta apuesta, en esta justa olímpica? Empezamos contigo, Dani. Pues, realmente fue para mí sorprendente porque ese día yo esperaba, pues, que pasara con los golfistas, que pasara con Aranza Vázquez, la clavadista que acabó en sexto lugar en trampolín. Y este, yo estaba yo muy pegado viendo, viendo lo que puede suceder. Y no, quien terminó dando una medalla fue Aremi Fuentes, esta chiapaneca. En la alterofilia, levantamiento de pesas en la categoría de 76 kilogramos, levantó 137 kilogramos, falló en su tercer intento, donde pudo haber quizá llegado hasta la medalla de oro, pero la verdad es que su nombre viene a colocarse junto a las grandes, las levantadoras de pesas mexicanas como Soraya Jiménez, oro en Sidney, Luz Acosta y Damaris Aguirre, que aunque no ganaron la medalla en vivo y en directo, tanto en en Atenas como en Londres. Con el tiempo, el Comité Olímpico Internacional detectó que las competidoras que estaban antes que ellas hicieron trampa, fueron eliminadas, y así fue como años después les cayó la medalla, tanto a Damaris como a Luz, y la verdad es que con esto es la cuarta medalla de alterofilia, que se vuelve un deporte importante aquí en México. Me dio mucho gusto por, porque me fue a dormir, y despertando, dije, ah, ya yo en la tercera medalla, y sí, 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 pensé que era de ella, efectivamente, Aremi Fuentes, y ni se diga de, ah, bueno, también la misma noche fue la competencia de Alexa Moreno, que acabó en cuarto de una manera muy polémica, porque, bueno, no sé si usted vio en la competencia, porque fue la que cayó bien, la que cayó parejo, la que hizo, este, ejecutó de manera, ¿cómo se puede decir? De una manera no tan arriesgada, pero sí precisa todo lo que tenía que hacer, y claramente vemos como las tres competidoras que quedaron en uno, dos, y tres, todas caen mal, entonces, pues, sí, sí fue así como que, como que, no sé, lo que pasa siempre en deportes de apreciación, que es como injustificado lo que pasa, y no hay forma de, de convencer a los jueces, porque ya están muy casados con lo que ya siempre ven, con los países de siempre, dicen, no, pero pues, una mexicana que siga luchando, a ver si algún día le damos una medalla, y eso me cayó medio gordo. Y que, bueno, desgraciadamente, la cuestión de la objetividad ahí en este tipo de eventos, pues, a veces nos hace, pues, tener estos resultados, y que cuando Alexa la entrevistaron, pues, sí, ella se sentía muy orgullosa, como debe de ser, callándole y cerrando todos esos comentarios terribles que hubo cuando su primera, su participación anterior, y que todo las, en las redes sociales, pues, bueno, la, la aniquilaron por la cuestión de su físico, y que con esta, con esta participación que dio en estos Juegos Olímpicos, dejó bien puesto el nombre de México, y también el suyo, como una gran atleta, y que, pues, bueno, realmente el patrocinio que ha estado Toyota, como lo comentamos en el primer inicio, ya sé que en México este comercial ya había sido visto anteriormente para acá, en Estados Unidos, el comercial de, de, de ella, pues, fue una novedad para nosotros, y pues, que qué orgullo ver este patrocinio con una atleta mexicana de esta estatura, y que, bueno, finalmente, ella misma dijo que, pues, sí, que qué lástima que los jueces no hayan, ella sentía que no había sido un poco gusto, pero aún así, ella, pues, asumió este resultado, y pues, bueno, quién sabe si ella va a tener la oportunidad de ir a París, por la cuestión, porque, bueno, pues, ella ya creo que tiene veintiséis años ya, si no me equivoco, entonces, pues, bueno, ya desgraciadamente sabemos que en deportes olímpicos ya ha llegado a cierto punto, pues, bueno, ya la edad es un peso, aunque atléticamente, competitivamente pudieran estar al cien por ciento, siempre esto es algo que, que las detiene, ¿no? No sé, Rogelio, Micté, ¿quién quiere dar alguna opinión acerca de esto? Si es que vieron la, la, la participación de Alexa. Sí, 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 este, bueno, no, no la vi en vivo, después la, la, me la aventé, pero, este, sí, efectivamente, bueno, ya hablar de los comentarios malos y todo que le llegó, yo creo que es innecesario, ¿no? Eh, ya estar en unos Juegos Olímpicos y competir a ese nivel, híjole, es, es un logro que, que todos esos que la han criticado, ni en sueños, ¿no? O sea, eh, volvemos a un tema social que aquí en México siempre ha sido, pues, un tema, eh, tabú, ¿no? Siempre ha sido, eh, que a los, que a los competidores mexicanos, eh, luego no, no, no sé por qué no se les apoya como se debería, ¿no? Pero Alexa sin duda puso el nombre de México en alto, y yo creo que sí merecía, este, un mejor lugar. No, no sé si para el oro, pero por lo menos sí meterse a, a las medallas, porque fue muy buena su competencia, y yo, yo creo que sí, sí, es un tema de jueces también, como comentaba Dani, ¿no? Porque menosprecian también, este, pues, un poco al, al mexicano, ¿no? Ya, ya hemos visto cuántos cuartos lugares, eh, se han quedado ahí en la orilla, y, y ha sido muy, muy decente la participación de la delegación mexicana, la verdad, yo, eh, no, no es que sea pesimista ni nada, no, no les deseaba mal ni nada, pero creo que esperaba menos, menos, este, menos espectáculo, menos emociones, y ha sido muy emocionante todas las competencias de, de los mexicanos, ¿no? Han sido pocos los que de plano, eh, se quedaron ahí, este, por ejemplo, los de béisbol que no ganaron ni un partido, no sé, pero por ejemplo, este, eh, Alexa, sí, sí, me impresionó mucho, y, y, pues, sí, o sea, sí me quedé así de guau, y no sé si vaya a llegar, como decían a los siguientes, pero, ya, ya, ya dejó su nombre, de ella en alto, y el de México también. Yo quiero agregar que, efectivamente, como dice Rogelio, son muchos cuartos lugares, y casualmente, casi todo en deporte de apreciación, de joeceo, donde nos quedamos en cuarto, eh, lo único fue el de tiro, el de tiro con pistola, que quedó en cuarto, pero fuera de eso, han sido los clavados, la gimnasia, antes sufríamos mucho por los jueces en la caminata, cuando México era como de los mejores del mundo, y ahora sufrimos también en esto, o sea, realmente sí es como, como diría mi monito, es como decir, ¿será coincidencial? ¿O no? Sí, pues recuerdas, recuerdas aquella vez de Bernardo Segura que había ganado el oro, y de repente llegó un juez y lo descalificó de la nada. Ah, bueno, pero en esa ocasión, sí, sí, es que sí fue demostrado que se hizo, este, hizo cierta trampa segura, porque ya le habían dicho, y él siguió, siguió, cuando ya estaba descalificado, y como no quiso, no quiso, según él, para seguir, a ver si es chicle y pega, se siguió hasta la meta, y ahí fueron, dijeron, no, pues es que ya estabas afuera, desde atrás, desde hace varios kilómetros atrás, pero él siguió, sí fue muy polémico. Pero, según yo, recuerdo que no eran las tomas tan contundentes, ¿no? Bueno, no sé, fue, es que sí. Bueno, bueno, ya, holtos, chavos, chavos, chavos. Sí, se está notando como muy polémico esto de Alex, porque los tres primeros lugares, como bien decían, este, pues a lo mejor no se cayeron, pero sí se estaban resbalando, sí, sí eran errores muy notorios al momento de aterrizar. No, no solo, no aterrizaban dentro del área de, este, permitida, sino que incluso me parece que la coreana sí se estaba resbalando y tuvo que dar un brinquito para poder equilibrarse de nuevo. Entonces, sí me parece como que muy, no sé, extraño que Alexa se haya quedado fuera por milésimas, milésimas. O sea, fue muy, muy, muy pequeña la diferencia entre el tercer lugar y ella. Y tomando en cuenta estos errores que hubo, que fueron muy notorios, no se entiende por qué. Y bueno, con respecto a que estamos quedando en cuartos lugares, bueno, los mexicanos que están compitiendo por México, están quedando, este, en cuartos, pero me parece que la chica que compitió por Países Bajos en tiro con arcos y le logró, este, colarse al podio. Entonces, también se está notando que el talento mexicano en otros países, como que sí lo están apreciando, así es, así como, este, pues tú, como ya no estás representando a México, sí te vamos a dejar que pase. Sí, también por ahí hay, este, un clavadista que va a competir por medalla y no está representando a México, o sea, es mexicano, pero está, no me acuerdo con qué país, pero sí, también está de Rubalcaba, si ya no. Es República Dominicana y fue uno de los que mencioné la vez pasada, de los, de los, algunos atletas que habían salido, se llama, es Jonathan Rubalcaba, que está participando por la República Dominicana y que, pues, bueno, finalmente salió de pleito aquí con la Federación de Clavados, que bien comentaba Daniel en aquella ocasión que, pues, bueno, los clavados es muy peleado en México, precisamente, porque hay muchos muy buenos y que, bueno, finalmente, pues, él ahora, pues, ya decidió, ahora sí que hacerse dominicano y, pues, bueno, finalmente a lo mejor le va a ir bien, como bien menciona Mixte y, pues, a lo mejor se lleva la medalla, que posiblemente si México hubiera puesto un poco de empeño en ese sentido, a lo mejor la hubiéramos ganado por parte de él, ¿no? Pero bueno, Marifer, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de todo esto que estamos comentando? Pues, hay cosas que no, no estoy de acuerdo, hay veces que se luce mucho la salida en un brinco y la salida no cuenta tanto si no es la ejecución del brinco, entonces los jueces, pues, fue lo que lo que están viendo es muy lucidora la salida, pero la salida en puntos, pues, aunque le hagan así y no caigan perfecto, no vale tanto como el brinco, entonces, como no somos tan expertos, pues, a simple vista parecería que lo hizo perfecto y, pues, el brinco no valía lo que las otras competidoras habían hecho, pero sí, obviamente, a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, pues, se sabe que los juegos de apreciación, pues, muchas veces tienen controversia, estaba viendo el Vox y, pues, lo mismo, ¿no? Así, pues, le dan puntos al que a lo mejor no, pues, en la misma gimnasia, en el brinco de trampolín también estuvo dudoso, eso siempre, pues, llega a pasar y más si el que pierde es el de nuestra nacionalidad, ¿no? Este, está como en duda lo que lo que dicen los jueces Lo que pienso es que, pues, no estamos absolutamente nada bien La selección nacional va, para mi gusto, bastante mal Este, tener cuartos lugares es valioso Sobre todo para el atleta que va marcando sus récords Pero como país, pues, no cuenta Entonces, pues, es como, pues, hiciste mucho esfuerzo Pero, pues, si no llegas a la medalla, no cuenta Entonces, pues, aquí se está viendo que Falta muchísimo, muchísimo Países que tienen similar Número de población que nosotros Van muchísimo más adelantados Países, entonces, si lo analizamos por número de población Vamos mal Si lo analizamos porque hay otros países Más pobres que nosotros Entonces, también vamos pésimo Porque hay muchos países de tercer mundo Que dan muchísimo mejor que nosotros Ya con sus medallas de oro Y, pues, en el caso de Alexa y Aremi La verdad es que, pues, qué felicidad por ellas Porque es un esfuerzo No de nación Sino siento que son esfuerzos Individuales Talentos individuales Que después todo el mundo se sube Y dice, ¡ay, México, México! Pero realmente Como nación Como conjunto No se hace nada también para Para apoyarlos Y menos como Como el Estado En nación para apoyarla Siento que es un premio Pues, aunque estén representando México y todo Si se lo ganaron es por ellas Por sus esfuerzos individuales Y, la verdad Pues, bien orgullosa de estas chavitas Muy jóvenes Y que se han Pues, realmente enfrentado A muchísimos problemas Y que ahí está el resultado De sus medallas Eso es lo que creo yo Yo quiero decir que ¿Qué pasó? El problema de la gimnasia No es ese Sino que Realmente luego Las mismas competidoras No saben Cómo van a estar los jueces Hay momentos En los que se fijan más En el salto A veces se fijan más En la caída En la salida Entonces También es difícil Estar compitiendo Con este tipo de situaciones Y más cuando son Juegos Olímpicos Donde pues tienes El escaparate del mundo Que te está viendo Yo creo como que se van más A la segura El mismo jueceo Para tratar de De explicar Justamente lo que decía Mara Fernanda Miren, es que Lo que contaba Era el salto No tanto la salida O la entrada Pero Pues No sé La verdad es que Como espectadores Como gente que ve Los deportes Sí, sí nos saca de onda Este tipo de situaciones De ¿Cómo va a salir el juez El día de hoy? ¿Qué van a acordar Entre ellos Para decir No, pues hoy calificamos mal Este tal Hoy calificamos Porque parece que así fuera Los clavados Son el gran El gran ejemplo Lo mismo pasó Con estas dos clavadistas Que quedaron también En cuarto lugar Mexicanas El equipo De El que se enojó Este Pablo Espinoza Realmente También Tampoco no había Una explicación De por qué quedaron En cuarto Bien por no haber quedado En tercero Pero pues Esto fue lo que pasó O sea, realmente Como digo Sí es un problema Lo de los jueces Bueno, no un problema Sino que son como sistemas Ya muy arcaicos Tendrían que moderizarse De algún modo Encontrar lo que hizo el taekwondo Por ejemplo Que también era Como muy de apreciación Y pusieron estos petos Para poder Para que cuando te golpeara Te marcara El punto Y así fue más simple Pero pues ahora Hace cinco años En el box También estabilieron estos petos Y ahora no sé por qué Los quitaron Y volvió a ser de apreciación Para que cuando conectara el golpe Pues conectara de manera automática No que un humano Tuviera que decir Si sí o no Hasta aquí mi reporte Pero bueno Ahora sí que Y nada más Para completar Estaba yo viendo ahora La competencia de natación artística Por parejas De Ahora sí que con una Una opción libre Y hubo un momento En que las Ahora sí que las que se han ganado El oro Las rusas Entraron Antes de que Entraron Y trataron de empezar A hacer su rutina Y no les habían dado La señal de entrada Y las dejaron repetir Otra vez Se regresaron Y pusieron la música Y empezaron En esos casos Por ejemplo A un nivel olímpico Yo por lo menos sé Que en natación Si tú tienes Una falsa En ese tipo A ese nivel A una falsa salida Te descalifican ¿No? Entonces realmente Ahí yo no sé El por qué Ellas Las Le permitieron Hacer la rutina Tuvieron un puntaje Altísimo Son las preferidas De ganarse Si tienen una rutina Tremenda Pero por qué Ese tipo de situaciones ¿No? Y bueno Ya para pasar A otro punto Nada más quería Hacer un comentario Sobre Aremi Fuentes Que la Haterofilia No fue Su primer Deporte Ella empezó Las olimpiadas Nacionales En atletismo Pero como no lucía En sus últimas Olimpiadas Nacionales Que participó En México El coach De levantamiento De pesas La vio Y le dijo Es que estás En el deporte Equivocado Tú te tienes Que venir Con nosotros A levantar Pesas Y mira Realmente El ojo De ese coach Le dio Lo que tiene Ahora Que es la medalla De bronce Bien merecida Para Aremi ¿No? Y pues bueno Qué bueno que la detectó Oye Así era Mixte Es que Mixte Antes era Gimnasta Y ahora es Corredora de velocidad O no Mixte No Qué pasa Dani Debo admitir Que mi condición Física Es horrible Pero bueno Y esta Esta niña Aremi Tuvo COVID ¿Verdad? El año pasado Sí Tuvo COVID O sea Que más ¿Ve? Se recuperó Muy bien Qué bueno No le dio Ansiedad Como a Simon Biles Simon Biles Ya es una Ya es Sí compito No compito Sí compito O sea Realmente ya no sabemos Ni qué con ella Bueno bueno Dale chance Los que Los que Sufrimos Enfermedades De salud mental Como depresión Y ansiedad Porque me incluyen El grupo Desgraciadamente A veces Hoy amanecemos Lo amanecemos De lo mejor Y mañana Quién sabe ¿No? Entonces realmente Ese nivel de presión Que tienen este tipo De atletas Mis respetos O sea Realmente El hecho De que ella Ahora sí que Teniendo Todo en contra Y sabiendo Todo lo que íbamos A perder Como lo habíamos Comentado ya Ella dijo No puedo No salgo Y punto No Se supone que mañana Va a regresar Ojalá le vaya bien Pero pues bueno No Dani No Yo comparto Con Alejandra Mixte quiere hablar Mixte quiere hablar Ok Ya vimos Lo que pasa Si no Si no se retiran Hay algunos clavadistas Que tenían Que tenían tanta ansiedad Sentían tanto la presión Que sus clavados Salieron de cero O sea Se estampaban En la piscina De panzazo O de espaldas Horrible Porque sentían Esa misma presión Si creo que llevamos Tres Tres clavados De cero Creo No viven al competidor Canadiense Que cayó de panza Si Ese también Los comentaristas De marca De marca Claro Se quedaron callados Acuantándose la risa Nada más dijeron Que mal Que mal Pero Se oía como se caían Reír del pobre Clavadista canadiense Pero Pero es que Te imaginas O sea Un atleta Que comete Ese tipo de error En estas puestas O en este Este nivel De De competencia Es Precisamente Lo que dice Mi T Es una Es Es Todo esta Cuestión Que traes Atrás La presión Los nervios O sea Realmente No todos manejan Este tipo De situaciones Pues de la mejor manera Y ese es El resultado Pero bueno Vamos a hablar De lo que Les gusta Le gusta Dani Que es El golf ¿Verdad Daniel? Como tú Te vas a A practicar Golf cada domingo Cada En no sé Donde Me aburre mucho El golf Yo no sé Donde practiquen El golf En México Se me hace La verdad En mi opinión Muy personal Un deporte Muy elitista Igual que La equitación Pero bueno Tenemos Ahora sí Que un equipo De golf Baronil En México Que nos Donde La equitación Es muy bonita ¿No lo has visto Cómo ponen La musiquita Y el caballito Y brincando Y lo hace todo bonito Es muy simpática El adiestramiento De ecuestre Es muy simpático No Sí Se ve muy bonito También es un deporte De mucha apreciación Pero carísimo Exactamente O sea ¿Cuánto cuesta Tener Mantener El caballo? Pero es que hay países Con mucha tradición Como pues A México De hecho Era un país Con mucha tradición Sus primeras medallas Su primera medalla Fue en polo olímpico Con Bueno Compitiendo con caballos Con Con ¿Cómo se llama? Con los bastones Con las pelotas Hubo muchas medallas En ecuestre Con Con Francisco Mariles Pero pues Se dejó Dejó de ser Un deporte importante Aquí en México Creo que partaba En Barcelona 92 Se quedó en un buen lugar Pero pues Debido precisamente A los altos costos A los problemas Que hay aquí En México Sociales Pues sí Sería muy señalado De esos fifís Van a competir Pero pues Sí realmente Es complicado Pero volviendo al golf Sí nos vendieron piñas La verdad Tres Tres días consecutivos Punteando Carlos Ortiz Entre los tres primeros lugares Todo el mundo Ah va a ganar una medalla Y el cuarto día Que se cae Se desploma Se desploma Hasta el veinteavo lugar Y realmente sí Fue muy triste Ver la participación mexicana Cómo Cómo cayó Cómo se desplomó Yo sí confieso Que no le entiendo nada al golf Pero sí le entiendo el suficiente Como para saber Que no fue una buena actuación Y para entender Que se desplomó De estar hasta arriba Abajo Igual Abraham Anser Vamos a ver las mujeres Que empiezan mañana A ver cómo lo hacen ¿O no Rogelio? Sí 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 fue Pues decepcionante ¿No? Yo Igual no me gusta tanto el golf A veces sí lo he llegado a ver Con Más que nada lo veía Luego con Lorena Ochoa O Tiger Woods Los más famosos ¿No? Pero sí Sí O sea Todos emocionados ¿No? Ah no Pues sí Y desde esa vez Que hablamos en el programa Ah no Pues se tenía razón ¿No? Se le echó mucho apoyo Se tenía mucha expectativa Y tómala De repente Adiós todo ¿No? Pero Pero bueno Ahí están Ahí están O sea Ya que Que representan a México Pues también Los competidores Yo creo que estaban así ¿No? Hombre Pues este sí se va a colar A las medallas ¿No? Porque Pues estaba haciendo un gran papel Y pues sí Como dices Dani Ya ya Qué más queda decir ¿No? Se cayeron Pero Pero fue emocionante también Yo 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 me quedo con eso Que las competiciones Las competiciones de los mexicanos Han sido Muy emocionantes ¿No? Por ejemplo La de Aremi Se definió en el último Levantamiento ¿No? O sea Entonces Pues ha estado Estado padre Ha sido muy disfrutable Creo yo Las olimpiadas Para la delegación mexicana Ok Bueno Con este comentario Tan optimista Por parte de Rogelio Que Marí No Marífer No comparte mucho Esa situación Mar Fer ¿Qué piensas tú? ¿Viste el Pues qué se dice ¿Partido de golf? Sí El partido O juego La partida El partido El juego Como quieras llamarle La verdad La verdad No hay nada Y no le entiendo Nada De nada Pero Tampoco se me hace emocionante Porque Por ejemplo Ahorita Que estaba viendo El badminton ¿A qué emocionante Se pone? Yo ni sé Y que si cae en la raya Y que si tal Golpe No sé Pero me emociona La mayoría De los deportes olímpicos Pues no No le sé ¿No? Pero hay unos Que Ay no Qué aburridos Y entre ellos El golf Entonces pues no Nada más me enteré De esto Que pues Oigan Oh mira Es que es Juan Carlos Cuando va a jugar ¿Tú cuando grabaste? No es Juan Carlos Yo pensé que eras tú Y el bigotasco Velo Vienes Juan Carlos Jugando golf Velo Velo Ahí está Es el coreano Personajazo Qué elegancia La de Francia Yo quiero agregar algo A lo que dijo Marifer Es que a lo mejor En otros partidos En lo que es el badminton En lo que es el tenis En lo que es este Pues también un poquito La gimnasia Podemos ver un poquito Las emociones De los atletas Podemos ver que No pues ya cayó Este Fuera de la cancha Y nosotros no sabemos Qué diablos significa Pero vemos la expresión De los atletas Es Ah O de sí En el gol Que sí lo he llegado A ver Esta vez no lo vi Es terriblemente aburrido Para mí ver Que lanzan la pelota Y se quedan como No, no, no Es una emoción De parte de ninguno Es como Y ya Es un deporte De concentración De meditación ¿No? Y realmente También comparto lo mismo ¿No? Que es bastante aburrido Pero Bueno Sé un poco O sea que Entre menos golpes Les dé Antes de meter La pelotita Al hoyo Es lo que te hace Ser Ahora sí que ganes ¿No? Y que obviamente Si estás Depende del tipo De campo Donde estés jugando Si tienes No sé Un Un ¿Cómo se llama esto? Ay Se me olvidó la palabra Ahora sí que hasta en español Se me está olvidando ¿Eh? Como un ¿Uno? ¿Las trampas de arena? ¿O qué? Sí Unas trampas de arena O de agua Sí O sea Es Hay muchas cosas Que digamos Esos obstáculos Que si tú los Pasas Pues bueno Ya Digamos que estás Del otro lado ¿No? Entonces Aquí en Estados Unidos Es muy común Que por ejemplo A los estudiantes Que sería El equivalente A la preparatoria Hay becas Que se les da A los estudiantes Por ser caddy A jugadores de golf ¿No? Entonces tú Los que están En high school Se meten como cari Les pagan Hacen ahora sí Que relaciones ahí Y muchas veces Les ganan becas Completas para la universidad ¿No? Entonces realmente Es la labor ¿Cómo se puede decir? ¿Se explicó Alejandra? Humanitaria Que los Jugadores O la gente Que puede darse el lujo De tener Este De poder jugar Golf Es lo que hacen Acá en Estados Unidos Para promover El deporte ¿No? Entonces pues Realmente sí Yo comparto lo mismo Nunca me pondría A ver un torneo De golf Lo mismo decía Del béisbol Pero debo decir Que cuando ganaron Los Cubs La serie mundial Me aventé Toda la serie Con la que los hizo Ganadores Y empecé Como que A verle el gusto ¿No? Pero creo que el golf No va a ser lo mío ¿No? Entonces Este además Dura como seis horas Es muchísimo tiempo Como decía Juan Carlos La vez pasada Es que tienen que Buscar un formato Para la televisión Porque es larguísimo Larguísimo Y como decía Mixte Así muy aburrido Nada más estar contemplando Dónde va la pelota A ver si donde pego Un pájaro y lo mato Sí, realmente Sí, es muy muy complicado Pero pues ¿Cuántos expresidentes De Estados Unidos No se dedican a el golf Nada más por gusto El mismo Trump Creo que también Joe Biden Llegó a jugar golf Que lo hace nada más Personalmente para dispersar Su mente No tenerla en los problemas Que tienes Y poder De tanto dinero Y poder Tranquilizarse Pero pues Sí está Sí está complicado Ya hay que cambiar de tema ¿No? Porque ya Sí, no No puede ser diferente Jugarlo Jugarlo No, pues sí Pero yo nada más Yo creo que yo nada más El golfito De Ahora sí que pones obstáculos Y que De los Timpsons Exactamente Y ya ¿No? Pero bueno Ahora sí que como dice Dani Vamos a cambiar el tema Y hoy Por eso está Mixte con nosotros Porque nos va a platicar Acerca Manga Y de deporte Y que por cierto Casualmente estaba yo viendo Leyendo Que ya Toyota Creó el anime de Alexa Está bien bonito Sí está A ver Sí Comente mientras lo busco Sí A ver Mixte Hay un pequeño comercial Que hizo Toyota Y es este Alexa O sea A mí me encantó Y al mismo tiempo Como que sentí Un poquito feo Que se le está dando Más reconocimiento En otros países A nuestros atletas Que se le está dando Más apoyo Incluso en Tokio Que acá Pero bueno Como bien dijo Dani Y como bien dijo Alejandra Hoy vengo a Recomendarles Un anime Un manga Una pequeña película También live action Que se llama Kamisama no Yutori Esto mezcla Un poquito El terror Con los deportes ¿De qué va ¿De qué va la premisa? En una preparatoria Aparece una cabeza De un Daruma Es un muñeco tradicional De los Juegos de Japón Y tienen que empezar A hacer juegos Y torneos Ya sea Tanto de juegos tradicionales Como Las traes Como rondallas Así como Básquetbol Carreras También tienen que hacer Algunos pequeños Este Tests A ver ¿Qué nos está poniendo Dani? También tienen que hacer Unos pequeños test Para Ah mira Esta es Alexa Alexa Moreno Sí Y como bien dice Miquet Qué pena Y qué Lástima Que Otro país Y una empresa Como Toyota Le está dando Tanto Apoyo Y reconocimiento A un atleta Como Alexa A un atleta mexicana Y ahora sí Que bien Como mencionaste Ya lo habíamos dicho Es hasta Tiene que ser Profeta Fuera de su país ¿No? Porque Sí Pues bueno Creo que estos Juegos Olímpicos Se ha notado mucho Esta deficiencia Que tenemos Como país Que los atletas Están recibiendo Mayor apoyo En otros lados Y los que sí Recibieron apoyo Pues nos están dejando Muy mal parados Como los Son los equipos De béisbol Y de softball Bueno que el de Softball femenil Llegó a cuarto lugar Y mucho después Del Ahora sí que Del escándalo De los uniformes Pero Creo que Quien nos ha vendido Más piñas Ha sido el de golf Así que Que mi Te continúe Con lo del manga Porque ya no salimos Del tema Perdón Bueno En este manga La gran diferencia Es que si pierdes Alguno de los juegos También pierdes También pierdes la vida Este manga Lo creó Muneyuki Kaneshiro Fue publicado Por primera vez El 15 de noviembre De 2014 La verdad Está muy bueno Mezcla bastante Lo que son Como ya dije Los juegos Y estas tradiciones Junto Con un poquito De la mitología Japonesa Entonces Estamos viendo También una especie De torneo En la que el ganador Se va a convertir En el nuevo dios Está dividido En dos partes La primera parte Si fue Adaptada A una película Del mismo nombre Que se llama Kamisama no Yutori O en inglés As the God Wheels Y la segunda parte Donde vemos Ya completo Todos los torneos Como lo son Las trivias Este Los Las carreras El básquetbol Fútbol Me parece Que también Juegan Una versión Como de Tochito Eso ya lo vamos A poder encontrar Más bien En el manga No sé ¿Ustedes están Familiarizados Con algún Este Anime O algún Manga Deportivo Bueno No Yo Deportivo No ¿Cómo ¿Cómo se llama El manga? Kamisama No Yutori Y justo Hemos visto Que algunos Atletas Hemos visto Que algunos Atletas Han usado Referencias De manga De anime Por ejemplo Las mexicanas Que comentaba Sale Este Usaron Por ahí En sus uniformes Los Los signos De los elementos Del Del cómic De Avatar No sé Si Si lo conozcan Tengo aquí Mi punquito Miren Esta es De la serie De Avatar Y justo Utilizaron Los Los signos De los cuatro Elementos ¿No? Agua Tierra Fuego Y aire Por ahí Vimos también A un atleta Holandés Que de plano Se hizo la flecha De Avatar Aquí En el cabello Y se la pintó De azul Y así compitió Han habido Buenas Anécdotas Referente Un poquito A este tema Bueno Y de hecho Para su Clasificación Ocupó El Opening De Kimetsu No Yaiba Que es un Anime Que no tuvo No tiene nada Que ver con lo deportivo Pero incluso Alexa Decía que ese anime Le había dado También este Pues esperanzas Que la hacía sentir Con más energía Y Alexa Es una fanática De manga ¿No? Alexa Moreno Es fanática Y siempre Lo ha dicho ¿No? Y ese de Kimetsu No Yaiba Demon Slayer En inglés O sea No tiene tal vez Nada que ver Con deporte Pero sí Con preparación Con preparación Con tiempo Años de preparación Más o menos Yo que ya lo vi O sea En ese aspecto Yo creo que sí Por eso ha de decir Alexa Que le motivó Y usó su Opening ¿No? Porque sí Respecto a la preparación Para llegar a un punto Sí Sí tiene que ver Un poquito con eso Está muy bueno el anime ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Kimetsu No Yaiba Órale O Demon Slayer Ajá También me parece Es más fácil Que lo digas en inglés Demon Slayer ¿Y tú Fer? Sí, seguro Si me escucha un japonés Mi pronunciación Se burla No soy tan fan Fíjate Ay, sí Bueno, déjame decirte Que mi hija No le sé Mi hija tiene Tengo una biblioteca Aquí de manga Ella tuvo la oportunidad De ir a Japón O sea Es súper fanática Contrariamente Mi esposo Que es todo Ahora sí Que Como Daniel ¿No? Superhéroes Y de los mundos Él Marvel Daniel En el DC Pero sí Es Y mis alumnos Es Realmente El manga Ha provocado Que muchos De los alumnos Que no les gusta leer Porque a los estudiantes No les gusta leer Pues empiecen A agarrarle el gusto ¿No? Con el manga Porque es Cuentan historias Fantásticas Están Ahora sí Que conociendo A través De esto Cultura La cultura japonesa Y pues bueno Es realmente Una manera También De acercarnos A la A la literatura Y a conocer Pues Cosas Que a lo mejor Son muy ajenas Pero de alguna manera Siempre nos Tenemos siempre Ciertas relaciones Que nos conectan ¿No? Esta historia Que practica Que nos practicó Mi tese Me imagino un poco Como ¿Qué pasaba Con el juego De pelota Acá En nuestros rumbos Cuando el equipo Perdía ¿No? No, no Era al revés Era cuando El equipo Ganaba Eran sacrificados Porque era Era un honor Sí Ganar Y ascender Ascender a los dioses Pero pues Los mataban De una manera Muy cruel Y que de alguna manera Siempre era en honor A una entidad A un dios O En Y realmente Pues en ese sentido Pues hay algunas similitudes Que Final No podríamos ver De De Ahora sí Que en perspectiva Pero que viene siendo eso ¿No? También Cada quien en sus trincheras Pero Es La cultura japonesa Nos ha Nos ha enseñado Y nos ha mostrado Cosas Tremendas ¿No? En el arte En la cultura Ya se expresó Alejandra Me expresó Yo No Entonces pues realmente No sé ¿Qué les deja a ustedes? Yo quiero preguntarle a Micté Oye Micté ¿Tuviste la inauguración? Sí ¿Te gustó? Me siento un poco Me siento Me siento un poco decepcionada Porque la verdad Yo sí esperaba Que pusieran algún tema De Pokémon No te gustó No te gustó Esa situación De cuando aparecen Los 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 dibujitos De De las competencias Olímpicas Que los formaban Los Los actores Los que Iban siendo formados Por los actores Sí La verdad es que Estuvo muy chusto No me esperaba Que fueran a hacer eso Creo que sí se volaron La verdad En cuanto a A todas estas referencias A Pues A nuestra infancia Porque básicamente Pusieron un montón de cosas Que Que a lo mejor Los milenials Y todavía La generación X Va a recordar Así como Te fijaste Pusieron a A tal dibujito Pusieron a Este El soundtrack De tal videojuego Yo estoy emocionada Es que Están comentando Que para la clausura Sí va a haber más Personajes Símbolos De la cultura Pop japonesa Que esperemos A Mario Bros Que esperemos Muchas sorpresas Porque la clausura Que es como Más festiva Menos Menos así Como Formal Formal Es como Más desmadre Que esperemos Que los actores Que queden desfilando Van a convivir Con muchos personajes De la cultura pop ¿Tú qué esperas Mick? ¿Te esperas Que sea así? ¿Te haría feliz? Sí, sería Sería grandiosamente feliz Yo esperaría A Pikachu Yo quiero Pikachu ahí Sí, realmente Sí tiene que Tiene que aparecer No puedo Sí Estoy totalmente De acuerdo con mi té Tendría que ser ¿Sabes quién? Sí creo que va a aparecer Sí o sí también Doraemon No, sí Yo como Yo como me quedé En Remy Y no sé De qué estén hablando Ay No, Dragon Ball Z Cuarto ¿Cómo se llama? Ah Quinto nivel Saiyajin ¿Qué más era? Dragon Ball Dragon Ball Ay, pero es que yo tampoco Me sé todas las transformaciones Perdón La última La última Bueno, la última La más poderosa Se supone que fue la del ultra instinto De Goku Ahí sí Yo más o menos sí le sé Entonces Se supone que Se supone que esa técnica Supera incluso a los dioses Hay un torneo En el anime Hacen un torneo Y sorprende a todos los dioses Porque Ni ellos han llegado a lograr A ese punto que llega Goku Que es el ultra instinto Entonces Está interesante Mira Si no los tenemos En la Oficial Yo digo que al menos Aquí en este En las transmisiones De TV Azteca Me parece Sí vamos a tener Alguna referencia Con este Mario Castañeda Y René Porque ellos son los que han estado También Sí La voz de Goku Y de Vegeta Pues ojalá Bueno Ustedes Dichosos allá Pues porque acá Pues nada más Tenemos T de T Tudn A veces Nos dan algo Y pues bueno Los de Telemundo Que nos están dando Los resúmenes Pero pues la verdad Como que le falta Como dices Daniel Hace falta Jugo Carnita Para que nos den ¿No? Yo me conformo Con ver a Sayaka La de Masi Yerseta Reculando a Afrodita Y que dispare Sus proyectiles Que diga Proyectil Proyectil O no No quiero Creo que sería Una movida Muy arriesgada En esta época Dani ya va a querer Hasta Batman Ahí No porque Pues son japoneses De hecho hay un Batman Hay una versión manga Que hicieron en Japón En los No me acuerdo Si los 70 De hecho se vendió Aquí en México Salió en español Por Televisa Muy interesante Cómo adaptaron A Batman En Japón Hicieron una versión Diferente Donde Batman Era básicamente Era un Playboy Si había un Robin Pero eran como Más disruptivos Estos personajes No eran tan En el orden En el orden gringo Era más bien como Un poco disruptivos Un poco entrando También En toda esta En toda esta mitología Que le gusta A los japoneses De los Kaijus De los mecas Que el Batman Enfrentaba A este tipo De seres Robots gigantes Monstruos gigantes La verdad Es que quien lo pueda Conseguir Porque ya no se encuentra Tan fácilmente Quien lo pueda conseguir El Batman manga Es volumen 1 Y volumen 2 De Televisa O Smash Comics Consígalo Porque la verdad Es imperdible En su colección Yo lo compré Pero en versión En inglés En una tienda Que aquí había antes Que parecía Galería de cómics Y me lo vendieron En 450 pesos Todo completo El tomo La verdad Fantástico Son historias Muy padres Algo diferente Y refrescante De ver De Batman Toto Ya ves No me toques Ese tema A lo mejor Batman sí Pero la mujer Maravilla no Hay un montón De similes De Wonder Woman En la cultura Pop japonesa Entonces No creo que No empieces Ok Ok Pues bueno Ya estamos casi Por finalizar Nuestro programa No pero Todavía nos quedan Dos temas Todavía nos quedan Sí espera Todavía no estoy Cortando Déjame Déjame No me Estoy inspirándome Estoy inspirándome No que iba yo Un nuevo rey Y Sarah Jackson Este A mí lo que me sorprendió Es que Thompson rompió El récord olímpico Desde que estaba Implantado desde el 88 Con Ferris Griffith Joyner Y por fin Por fin Ese récord olímpico Cayó 1061 Ese nuevo récord olímpico Qué bueno Porque ya Ya casi 40 años Con el mismo récord Ahora falta romper El récord mundial Ojalá ya pueda hacerlo Porque está muy joven Y en 100 metros Planos varonil La gran sorpresa Es que ganó Un italiano Lamont Jacobs Un italiano Nunca había ganado Un italiano A los 100 metros Y con un tiempo Muy muy alejado Del de Usain Bolt Pero bueno A final de cuentas Es una gran victoria Para 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 Italia Y también destaco A la venezolana Yulimar Ríos En Salto Tripe Que implantó también Récord mundial Con 15.67 metros Que también rompió Un récord añejísimo Del 92 Perdón Del 95 Y ahora ya Una latinoamericana Una venezolana Es récordista mundial En esta prueba Y finalmente Quiero destacar A este atleta Guatemala Luis Carlos Martínez Nadador de 100 metros Mariposa Que llegó a la final Quedó en séptimo lugar Una final olímpica Un latino Un centroamericano En séptimo lugar O sea México hace cuánto No llega una mugre Desde el tibio Muñoz Nadie llega Y este Y un guatemalteco Llegó en séptimo lugar Muy bien por él Lamentablemente En estas transmisiones De marca Claro Televisa Todos los demás Nadie hizo Nadie hizo referencia Nadie hizo relevancia A este Séptimo lugar Que es histórico Para Guatemala O sea Ya lo quisiéramos nosotros En algún momento De nuestra historia Hasta aquí mi reporte Con lo mejor De los Juegos Olímpicos Bueno Pues Sí Yo Era uno Daniel Te aventaste todos Es que era para Hacer un resumen Rápido De lo que Más Sí Pero bueno Yo Estoy Concuerdo con Daniel Acerca de Alexa Y de que Pues bueno Para nosotros Para México Lo que representó Y lo que hizo Y el logro Y cómo Pues es Ahora sí que Ha tocado Fibras muy sensibles Y de veras Que Esa Esa Emoción Ese carisma Que carisma Que ha proyectado Desde el inicio De su Pues de su carrera Y de todo su esfuerzo Y que salió avante A pesar de todo Es pues Es loable Y pues Como lo dije Al principio del programa Ojalá Se hubiera Hubiera podido Ganar Esa 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 Medalla de bronce Y que pudiera La Tener la Posibilidad de ir a París Quién sabe A lo mejor Tenemos la sorpresa Pero Creo que también Quiero recalcar De estos Ha habido momentos Muy 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 de Deportivos Muy humanos Que de esto es De lo que se trata Los Juegos Olímpicos Y que eso es Digamos que Cuando Desde Atenas En aquellos Siglos Desde los inicios De las Olimpiadas Era eso La apuesta olímpica De deportiva Humana Y creo que el italiano Llamarco Tamberi Y el Cararí Cararí Esa Barchín Que Decidieron Compartir La medalla de oro En su salto De altura Y que Cuando se les preguntó Que si querían Ahora sí que Tener disputa Para ver quién Se ganaba El oro Dijeron que no Y los dos Se llevaron La medalla De oro Y ninguno De los dos Quiso ser mejor Que el otro Cada uno De ellos Se entregó La medalla Y que bueno Ese gesto Realmente Es lo que Representa Creo que eso Representa Los Juegos Olímpicos ¿No? El deporte Y que Realmente Esa Cuando ellos Se dieron la mano Y se abrazaron Para decir No Nosotros Nosotros No nos Disputamos El oro Nos lo Quedamos Los dos Lo compartimos Creo que Es muy Es de esos momentos Que van a quedar Marcados Y que van a ser Parte de la historia De los Juegos Olímpicos De De Japón Y Creo que Bueno Ya que Daniel Se aventó Con un Ahora sí Que toda su lista Yo también Quisiera También hacer Dar reconocimiento A la medallista De oro Boricua Yasmín Camacho Queen Que también Se ganó Medalla Y que Ella Corría Ella estudia Vive en Estados Unidos Y que Pues le dijeron Es que tú deberías De competir Profesionalmente Eres buena No Deberías de hacerlo Pero Ella no le interesaba Porque no quería Ser No quería Correr Como estadounidense No A pesar de que Bueno Ustedes saben la historia De lo que es Puerto Rico Etcétera Etcétera No Entonces a ella Le dijeron No Tú puedes ir A participar Como Como representante De De Puerto Rico ¿No? Y entonces Ella dijo No Pues entonces Sí le entro ¿No? Y pues Se ganó La medalla De oro Y pues Para ella Haber escuchado La borinqueña Por las vecinas Del estadio olímpico De Tokio Pues bueno Acá Toda la comunidad Puerto riqueña Que vive En los Estados Unidos Pues es bueno Un estandarte De que Pues sin el apoyo De los estadounidenses Porque realmente Puerto Rico Los que viven En Puerto Rico Pues ellos Siempre se han sentido Como ciudadanos De De segundo nivel Para los Estados Unidos Y que pues Bueno En las noticias Hemos visto Hemos visto Como se Los han tratado Con los El huracán Y pues Con la cuestión De la pandemia Todo lo que tardó El gobierno federal Para darles apoyo Y que finalmente Ellos tienen Los mismos derechos Que cualquiera De los que viven Acá En 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 los Estados Unidos ¿No? Entonces pues bueno También mi reconocimiento Para ella Y pues bueno Pasamos con Rogelio Pues para mí Voy a hablar un poquito Del tenis Que es un deporte Que me gusta mucho Yo sí me aviento Los partidos De cinco o seis horas Que a veces Llegan a A surgir ahí De principio a fin Lo de Alexander Esveret Que se llevó el oro Muy bueno Yo pensé que Yo había comentado En otro programa De Butaca Que Djokovic Pintaba Para llevarse Pues todo este año Pero bueno Me sorprendió Lo de Esveret Lo de Belinda Benchik Que también fue la que Se llevó el oro Que incluso Dedicó Esa medalla A Roger Federer Que sin duda Es el mejor de la historia En el tenis Y bueno Fue 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 muy bueno Muy emocionante Como ya lo he venido diciendo Lo de Tom Daly Que le ganó el oro A los A los chinos En En clavados Híjole Creo que es de lo que más Me ha emocionado De ver estos Estos juegos olímpicos En cuanto a los Mexicanos Pues Es difícil De nombrar uno Obviamente Los que Han levantado Medallas Pero lo de Alexa Creo que sí Ha sido Ha sido muy Muy destacado Porque aparte Nos quedamos Con ese sabor De que Tiene medalla Aunque no se la hayan puesto Entonces Pues sí Ha sido muy Muy bueno Yo Es lo que ahorita Destacaría Y lo que se viene Con Rommel Pacheco Que Ya tiene Mucha experiencia Él Y creo que ahí Podría Podría caer Otra Otra medalla Para México No, gracias Rogelio Y Micté 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 Como decías Muchos de estos juegos Se trata también De la humanidad De 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 cómo están Sobrellevando los atletas Algunas de sus emociones Y Tom Daly Se le captó Tejiendo En las gradas De sus Este Mientras ve Los partidos De sus compañeros Entonces Me parece También Que Que es muy Entrañable El hecho De que Esté llevando Su Ansiedad Que esté llevando Su nerviosismo De esta forma De miren Estoy haciendo No nada más Se trata esto De 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 hacer Manualidades De algo Que nos Desestreza Algo Que nos Relaje Y creo que Coincido también Con Con Rogelio Y con Con Dani Contigo Sobre Alexa Que no solo También se está Se está Levantando De De Estas Críticas Que tuvo Conforme A su Físico Ella Híjole Le llovió Le llovió Odio por todas Sus redes Sociales De verdad Que fue Horrible Esta Situación Y Ver Que No Tanto Que no le haya Importado Estoy segurísima De que si le importó Porque no es de cartón Pero que Que aún así Haya dado un esfuerzo Increíble Me parece Muy Este Admirable Entonces Creo que los que se están Llevando Los Las cámaras Son estos atletas Que no nada más Están demostrando Su fortaleza física Sino también Su fortaleza mental Y Totalmente Y nada más Un pequeño Un dato De Tom Daly Ahora que lo Mencionas De esto Que está Tejiendo Que leí Que él Hace Estas Prendas Tejidas Y la Subasta Y con el Dinero Recaudado Lo dona A un Albergue De Niño De Adolescentes Que huyen De sus Casas O los Echan De sus Casas Por ser Parte De la Comunidad LGBTQ Entonces Otra Cosa más Que honrar En esta En esta Cuestión que estamos Hablando Del espíritu Deportivo Y el espíritu De Hermandad Que puede Darnos En este Tipo De Eventos ¿No? Y Y Fer Pues Mira Como a mí Me decepcionó Todo Que barbaridad Yo pensé Que iba a brillar Naomi Osaka Y mira nada más Pensé que Yakovich Y no sé qué Y entonces La verdad es que Hasta ahorita Mi preferida Es Yurema Ríos La venezolana Que casi Sentí Súper bonito Sentí Así Cuando La emoción De Que Su cara De felicidad De orgullo Y Pues por todo Lo que vive Venezuela Y todo La verdad Es mis respetos Mis respetos Creo que Ella Y pues de México Siempre me da Me da mucho orgullo Pero Pues sí quisiera Ahí que se oyera El himno nacional Mexicano Para Para ver si tengo Algún preferido Preferido Mexicano Pero bueno Por lo pronto Esta venezolana Para mí Oiga yo Yo también quiero A los que les iba Nada más no Yo quiero destacar El curioso nombre De la mujer Que quedó en segundo lugar En salto o triple Una portuguesa De nombre Patricia Mamona Así me quiero llamar yo Daniel Daniel Gordoflores O Daniel Mamón Así me voy a llamar Próximamente Cuando compite En algún evento Ay Daniel Bueno Déjenme Déjenme poner El momento El momento El momento El que comentaba Alejandra Ahí va Aguanten Aguanten Mientras saben algo Y que bueno No fue por Unanimidad Porque Fer no Votó por Alexa Pero bueno Nuestro atleta Nuestra atleta Ahí está Ahí está Alejandra Me cae bien No me cae mal En que el juez Les dice Que pueden seguir Compitiendo O quieren Compartir la medalla Ahí vemos Y no Era una nos falta un tema, ahí voy y es porque yo le estaba mandando un mensaje a las 6 de la mañana a Daniel ¿viste el partido de México contra Corea? yo estaba yo estaba así, mira, no podía creer, 6 goles 6 goles a 3 y yo decía, o sea la próxima vez hay que decir que si van a perder y que no pueden para que hagan una goleada como esta van a perder el partido anterior estábamos diciendo, ¿no? que pues estadísticamente creo que nada más una vez le han, o sea, nunca han podido ganado a Corea y se le metieron 6 goles, o sea, fue impresionante el partido a mí me encantó, pero bueno vamos contra Brasil pero no todo está perdido porque pues nos hemos estado, o sea, Brasil ha ganado en las Olimpiadas, México también ha ganado entonces pues puede haber ahí posibilidades, el problema es que pues uno de los dos tenemos que pasar, ¿no? entonces ahí va a estar el dilema, ¿no? entonces no sé cuáles son sus apuestas para este partido de México contra Brasil pues vamos a ver qué pasa hoy con México juega a las bueno, mañana tres de la mañana o sea, de hoy para mañana a las tres de la mañana juega contra Brasil pues sí, como bien dices Brasil fue campeón en Río 2016 le costó sangre, sudor y lágrima esa medalla porque habían ganado todos los brasileños menos la medalla olímpica de oro así que por fin lo hicieron en 2016 México lo hizo cuatro años antes en Londres 2012 va a ser el duelo entre los dos últimos campeones olímpicos vamos a ver si México puede porque es que es un fútbol diferente al que al fútbol realmente que vemos de selecciones nacionales en la Eurocopa o en la Champions League de clubes es un fútbol muy rápido porque debido a que son atletas más jóvenes deportistas más jóvenes son demasiado rápidos a veces es tan rápido que se cometen muchos errores sobre todo a la defensiva bueno, no se diga la ofensiva pero se abren muchos espacios en los espacios que pueden explotar jugadores rápidos que tiene México como Alexis Vega y Uriel Antuna vamos a ver si ellos pueden ser factor para avanzar porque a los brasileños les ha costado trabajo avanzar le ganaron apenas 1-0 Egipto fueron ahí dando muchos tumbos no es la mejor selección de Brasil ni por mucho en Juegos Olímpicos vamos a ver si México es capaz de ganarle porque si México gana esta madrugada podremos asegurar dos medallas y es que también no se equivoca Rommel Pacheco podemos asegurar medalla con Rommel Pacheco y con la selección mexicana de fútbol vamos a ver si pasa pero espero que México pues salga a jugar bien salga a jugar concentrado y pues avance avance la gran final y con eso asegurar por lo menos la plata ¿o no Rogel? sí 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 Brasil hace rato que no no es el gigante a vencer hace tiempo que ni en la selección grande ni en las subcategorías ni nada ha dejado de ser ese que decías vamos contra Brasil ya perdimos o sea no había más ¿no? pero no no últimamente México le ha jugado al tú por tú incluso en mundiales y no veo por qué no pudieran ganar hoy bueno mañana el partido yo creo que sí yo creo que sí lo va a ganar México y este estaría estaría muy padre una revancha contra Japón en la final que creo yo que va a ser quien va a llegar del otro lado y pues ha ido de menos a más creo que en cuanto a fútbol la selección lo de Alexis Vega es impresionante no le he visto un partido de ese nivel acá en México o sea no le he visto un partido de tanta categoría como lo está haciendo allá y bueno varios más Lainez ya mencionaste Antuna por ahí Dani Luis Romo los refuerzos están realmente siendo un buen refuerzo lo que es Memo Ochoa Luis Romo y Henry Martin ahí en la delantera entonces yo creo que vienen muy completos y además Brasil pedía gritos un partido contra México en estos Juegos Olímpicos desde antes de que empezara entonces pues ahí está y yo creo que no hay por qué pensar que México no podría ganarle a Brasil ya si en el juego son mejor los brasileños es bueno pero yo creo que tiene México todo para salir victorioso esta madrugada ¿qué piensas Mick? ¿te avisa el partido? sí yo tampoco me lo pide a creer creo que el equipo que sí pensaba que iba a ser un gran desafío era precisamente Corea y que le doblaran los goles pues digo ¿qué? ¿qué acaba de pasar aquí? igual que Rogelio el gran gigante que me preocupaba era precisamente Corea porque nunca la habíamos ganado ni en Juegos Olímpicos ni en partidos amistosos ni durante el Mundial o sea a Corea jamás a Brasil sí le hemos dado batallas sí le hemos dado pues un poquito de dolores de cabeza entonces pienso lo mismo que Rogelio y que Dani creo que hay mucha esperanza de que México salga victorioso en esta madrugada pues ojalá que sus voces sean de profetas porque sí yo también estaba así y de hecho los recomendistas decían bueno pues ya que el entrenador haga cambios y ya llevamos ventaja de tres goles que no los desgasten los tenemos que tener ahora sí que al 100% para el partido ¿no? este ya ¿no? entonces y pues bueno la verdad Memo se la rifó o sea sí hubo pares de gol bastante buenos y que evitó que hubiera más goles por parte del equipo de los coreanos pero realmente sí fue un gozazo ver ese partido aunque fuera a la hora que fue y que finalmente pues ahora voy a tener que poner mi despertador creo que es a las 4 Dani estaban diciendo que a las 4 no es a las 3 a las 3 bueno pues voy a tener que poner mi sí porque ese no me lo va a perder ¿no? va a estar y yo después de haber visto el partido de la Copa de Oro acá con México versus Estados Unidos y que en tiempo complementario les metan el gol yo dije no por favor ya valimos otra vez ¿no? sí así es bueno otra cosa que tiene mucho el equipo mexicano a veces es que después de ganar un partido muy difícil que es precisamente este que pasó con Corea se confían entonces también ese es mi gran temor porque ese es el gran defecto de nuestros jugadores ¿no? y ojalá pues no ojalá que todo vaya con bien y que pues sí podamos disputar pues la medalla de plata o de oro y que ganemos este partido y pues a lo mejor se le va a hacer a Alec a Marifer Alexander que se oiga el nuestro himno nacional ay sí ojalá ojalá este yo no me voy a no lo voy a ver porque luego ya al día siguiente me siento como zombie pero espero que cuando despierte sea como estilo de esas navidades que esperaba Santa Claus así voy a dormir temprano para que se me traigan el regalo de que de que gane como sea no me importa por un gol por 20 goles o sea con que gane ya y pues a ver como les van en la situación del clima hace rato ya andaba lloviendo bien fuerte este toda la noche de ayer allá en Japón llovió entonces vamos a ver también cómo se encuentra ahí el terreno de juego a ver si no sigue lloviendo yo nada más para para cerrar el comentario de esto del partido contra Corea fue tan bueno prácticamente que incluso hoy empezó a correr una noticia de que la selección japonesa está siguiendo muy de cerca a Jaime Lozano y que podría podría llegar a ser el técnico de de Japón entonces imagínense lo que el impacto que causó este partido de México ¿no? pero ¿cuál? ¿de la selección mayor de Japón? Sí de la selección mayor ¡Wow! Pues bueno pues es que realmente sí fue como dije ¿no? fue un gozo ver este partido y ver el compromiso de todos los jugadores de que a pesar de que estaban ya ahora sí que sudando la gota gorda y ahora sí ya teniendo esta diferencia de goles le seguían entrando y realmente el desenlace fue fabuloso ¿no? pero bueno como todo lo bueno tiene que terminar ahora sí me voy a despedir Dani ¿puedo? ¿sí me puedo despedir ahora sí? me despido y nada más no olviden que a la una de la mañana empieza la competición de clavados con Rommel Pacheco que está en tercer lugar vamos a ver si lo puede mantener porque todavía falta la semifinal y luego viene inmediatamente la final vamos a ver si lo puede lograr porque pues ya es la último la última edición de juegos a los que va Rommel Pacheco ha ganado todo y creo que es el clavadista más famoso mexicano de todos los tiempos tal vez debajo de Joaquín Capilla y nunca ha ganado una medalla olímpica vamos a ver si esta vez si lo consigue porque la verdad yo creo que se lo merece porque ha sido de lo más constante de lo más consagrado y ya ya se tiene que rastrear con una medalla olímpica del gran Rommel Pacheco y pues bueno no tampoco no se olviden que el miércoles también tenemos otro especial de Butaca Digital en Tokio y que bueno allá el miércoles se hablará está de clavados y pues bueno no queda más que agradecerle a Marifer a Micté a Rogelio y a Dani haber estado en esta pues en esta hora que nos la pasamos muy bien platicando recordando momentos muy únicos en esta apuesta y que pues bueno nos vemos el miércoles me despido de ustedes como desde la ciudad de los vientos desde Chicago Alejandra López y pues bueno que tengan muy buenas noches gracias adiós adiós